¿Qué tal amigos? Bueno, un poco de sorpresa, ¿no? El fondo habitual ha cambiado. Y es que estoy en Alemania, en Hamburgo. Este mes de julio ha sido un viaje detrás de otro. No he podido sacar tantos vídeos con la regularidad al que os tengo acostumbrados, pero el trabajo manda y los viajes en este caso, pues, me han quitado mucho tiempo. Estoy en Hamburgo en la casa de Chessbase. Estoy en las oficinas de Chessbase ahora mismo, es domingo por la mañana. De hecho, estoy solo porque me han dejado aquí poca gente trabajar los domingos aquí y he aprovechado para hacer un pequeño vídeo para saludaros. Estoy en la biblioteca de Chessbase. Aquí detrás tengo un montón de libros. Bueno, es que te podrías perder aquí. Aquí os llevo a todos los que os gustan leer libros. Disfrutarías, pues, a tope aquí. Luego en otra habitación está la sección de DVDs. La verdad es que es increíble. Me están tratando muy bien. Estoy aquí trabajando para ellos en la retransmisión del Camerato Británico que se celebra estos días en Inglaterra y entonces desde aquí, desde Alemania, hacemos la retransmisión online. Por cierto, aquellos de vosotros que queréis ver las partidas y practicar un poco vuestro inglés, pues, os dejo aquí abajo en la descripción del vídeo el enlace donde tenéis que clicar para verme por las tardes, siempre acompañado de algún gran maestro y narrando las partidas y viendo el interés. Como veis, hoy toca tablero físico, tablero de GT, de madera, muy fino, y me preguntáis, ¿por qué Michael está haciendo este vídeo? Pues porque me han publicado un DVD. Fijaros, por fin salió a la luz mi DVD con Chessbase. Es un Fritz Trainer y es Derrota a la Siciliana con el Gambito de Morro. Lo he grabado en castellano y en inglés. Este es el DVD en castellano. Estoy súper contento de, por fin, tener mi DVD de Chessbase. Hay muchísimos DVDs en Chessbase de Fritz Trainers, de aperturas, con nombres ilustres, desde Kasparov, Anand, Shirov y muchísimos grandes maestros y maestros internacionales. Me ha producido una alegría tremenda ya tenerlo publicado en mis manos. Y, por supuesto, aquellos que queréis colaborar con mis proyectos aquí en YouTube y, en general, con mi trabajo como entrenador, pues os dejo abajo el enlace para comprar el DVD. Por favor, comprarlo desde aquí, desde el enlace de referencia. Así ellos sabrán que habéis venido de mi parte y os cuidarán bien en el futuro. Como tengo el tablero, pues he pensado, voy a mostraros un poquito en qué consiste esto del Gambito de Morra. Pues los que lo conocéis, pues lo podréis utilizar y los que no, pues una pequeña introducción. Y de esta forma, si os interesa, pues igual os interesa el producto. Son más de cuatro horas de grabación. Cubro todas las variantes con un montón de partidas instructivas, modelo, un poco en el estilo de enseñanza que ya os tengo acostumbrados y estoy seguro que os va a ayudar mucho en vuestras partidas en competición y también, pues las que jugáis online y todo lo demás. El Gambito de Morra comienza con peón A4, con blancas, así que ideal para los que jugáis peón de rey. Y el negro contesta con la defensa siciliana, que es seguramente la defensa más peligrosa que hay y la que es favorita de muchos de los mejores grandes maestros. Y entonces se trata de tener un repertorio único contra todas las variantes de la siciliana. Y así no tenemos que estudiar mucha teoría ni aprender complicadas variantes. Utilicemos un Gambito. Haremos peón A4, le entregaremos el peón y cuando él capture, que es lo habitual, nosotros, en lugar de recuperar con la dama, le ofrecemos un segundo peón, con peón A3. Y esta es la jugada clave del Gambito de Morra. La he utilizado con muchos de mis alumnos y incluso yo también la he practicado. Y bueno, se consideró medio refutada, pero hoy en día está mucho más interesante y creo que en el DVD vais a encontrar ideas muy interesantes. Por cierto, si queréis el DVD físicamente la podéis comprar, pero aquellos de vosotros que queréis tenerlo ya en vuestro ordenador, tenéis la opción de picar y descargarlo directamente, que hoy en día es una herramienta muy fácil. Si no tenéis Chessbase, no pasa nada. El DVD ya trae consigo un lector para que podáis verlo perfectamente bien. Y bueno, se utiliza el Windows Media Trainer, que es un sistema muy bueno, como podéis ver aquí. Es un sistema muy fácil, con tablero, con el vídeo, en fin. La verdad es que está bastante bien y muy fácil de utilizar. Bien, dentro del DVD voy a cubrir todas las variantes de caballo C6, E6, G6, caballo F6. Aquellas jugadas que no aceptan el gambito, también D3. Pero, obviamente, lo más principal son las líneas que el negro come el peón. Y ya tenemos el caballo desarrollado. Es verdad que tenemos un peón de menos. Si sois ese tipo de jugador que, ostras, perder un peón, ya estoy un poco preocupado. Pues bueno, espero que las partidas os ayuden a cambiar de idea. Pero si sois aquel tipo de jugador que, bueno, yo le doy un peón, pero le voy a atacar durante toda la partida. Pues este es tu gambito. ¿Cómo vamos a sacar las piezas? Pues mira, este caballo saldrá F3, seguro, casi siempre sale aquí. Y el alfil casi siempre sale por C4. Esta es una buena disposición de piezas, muy agresiva. El alfil apunta F7, hay muchos golpes tácticos, hay un posible de 5. Nos vamos a enrocar corto. Y la dama saldrá por E2, defendiendo el alfil y preparando que la torre vaya de 1. Y lo bueno que tiene esta variante es que, además de tener un par de tiempos de desarrollo, el alfil casi siempre sale atacando algo, aquí o aquí, y la torre viene a C1. Y realmente donde se ve la fuerza del gambito es al cabo de 8 o 10 jugadas cuando la dama negra no tiene buena casilla de desarrollo. Él podría seguir también sacando sus piezas, seguro, él las puede ir sacando. Pero con la torre, mirando a la dama, siempre vamos a tener un pío en E5. ¿Dónde pone la dama? Si va a C7, se va a poner delante de esta torre. Si va a B6, delante del alfil en E3. O el caballo en A4. Es decir, vaya donde vaya, la dama tiene dificultades. Y la práctica y el análisis de la valente me ha demostrado que hay muchas, muchas complicaciones y es una posición muy interesante de jugar. Bien, seguramente si lo jugáis contra Magnus Carlsen lo vais a tener complicado. Pero para un jugador de club creo que es muy, muy interesante. Mucho más de la opinión que tiene en general la gente sobre este gambito. Incluso si el alfil se desarrolla y consigue enrocarse, insisto, con los golpes de 5, con posibles sacrificios de pieza en D5, que son interesantísimas. Luego también en general con la presión sobre el peón de D6, que se puede recuperar en muchos momentos. La verdad es que es un gambito muy interesante. A veces el negro juega E5 y entonces cambiamos la estrategia y vamos a buscar cosas más posicionales con cambios en F6, tal vez un caballo en D5, buscando algunos finales interesantes. A veces el caballo puede ir por B5 atacando D6. En fin, varias líneas diferentes, todas ellas con el objetivo de tener una buena compensación por el peón y mucha presión y ataque. Todo esto, insisto, dentro del DVD del gambito morra con el profe por internet. Muchos de vosotros me vais diciendo, hombre, a ver si sacas un DVD que así te puedo comprar o descargarlo. He comprado tu libro, pero me gustaría también tener más cosas que vas haciendo. Bueno, pues aquí tenéis la oportunidad. Es cierto que yo voy a seguir publicando vídeos en el canal. A mí me encanta comunicarme con vosotros a través de mi canal, pero tenéis que entender que todo esto que hago en el canal es gratuito, lo hago como un hobby, encantado de hacerlo. Pero cuando tengo viajes, trabajo, muchas clases, entonces lógicamente los hobbies tienen que pasar a un segundo plano, igual que vosotros comprenderéis que eso pasa con vuestros propios hobbies. A veces me preguntáis, bueno, ¿y la partida del sábado? Es que no ha salido. Se hace lo que se puede y el trabajo siempre pasa por delante. El trabajo de la familia y luego las aficiones. Esto es importante para mí, pero seguro que también es importante para todos vosotros. Pero mira, ahora estoy mezclando trabajo también con turismo, porque Hamburgo en agosto es precioso. Hay un tiempo estupendo y durante esta semana podré conocer un poco más esta bella ciudad. Pues nada, os digo, aquí abajo os dejo enlaces para adquirir el DVD o para seguirme por las tardes en la retransmisión de las partidas. Creo que son las 3 y media hora local de Hamburgo y siempre estamos 3, 4, 5 horas. Ayer estuve acompañado por el gran maestro Karsten Müller. Esta tarde otra vez él me acompaña y mañana creo que tengo otro maestro internacional, Oliver Rí, que también me va a acompañar varios días. O sea que va a ser divertido. Vais a poder también tener la opinión de varios titulados sobre cómo mejorar vuestro ajedrez. Eso sí, en inglés. Así que a practicar vuestro inglés para la retransmisión de esta tarde. Pues nada, un abrazo muy fuerte a todos. Virtual. Desde aquí de Hamburgo. Muy contento con haber sacado mi DVD y espero que lo podáis poner en práctica en vuestras partidas y ganar muchas partidas. Como siempre, mucha ajedrez y hasta pronto amigos. Un saludo a España desde aquí, desde Alemania. Adiós. Un saludo a España desde aquí. Gracias.